Muy buenos días, mi nombre es Ruth Van Baerbeck, soy la chef de la Viña Concha y Toro. Y hoy día me acompaña a la don Paula, Paula Hernández y Paula Gajardo. Hola. Son dos enólogas de la Viña. Vamos a hablar de un vino bien especial en un Syrah. Un Syrah de Marqués de Casa Concha. Y por ese Syrah, a mí me gusta con el Syrah un cordero. El cordero va muy bien. Especialmente vamos a hacer unas brochetas de corderos en una marinada. Van a ver con algunos ingredientes secretos. Un poco de lorrel, una salsa verde fresca y unas papitas asadas al horno. Mira, y tú que hablas de frescura, este Marqués de Casa Concha Syrah, pienso que le puede ir muy bien porque también tiene una frescura, viene de un clima frío. Y por lo que estoy viendo, aquí hay muchas hierbas que le pueden dar ese toque de frescura que va a amarillar bien con este Syrah. Y la estructura del cordero que es bien potente, yo creo que va a ser un muy buen match con este vino que es fuerte por naturaleza. Con estas cosas frescas, yo creo que va a ser bien entretenido. Voy a preparar la marinada para el cordero. Tenemos yogur y el yogur da un toque de acidez. También tiene limón, aceite de oliva. Tenemos un poco de cebolla rallada, tiene más sabor de esa manera. Y el conmigo, sale pimienta. Aquí la pulpa, como puede ver, con muy poco grasa, lo vamos a marinar. Así. Bueno, lo mejor es dejar reposar eso una noche en el refrigerador por un par de horas. Es como con el vino. Exactamente. Es mejor que repose un poco. Para servirlo, vamos a hacer una brocheta también de tomate. Siempre algo de verdura. Aquí vamos alternando el cordero con la hoja de laurel. Que da un súper rico sabor. Y si lo hacemos en la parrilla, esta misma preparación, con el marqués Syrah, ¿qué otra carne le vendría? Bueno, el marqués va con muchas carnes. Tiene que ser con mucho sabor. Con la estructura, los taminos. Exactamente. Tiene que ser no algo tímido, no algo sutil. Se lo sabe una cocina con mucho sabor y con hierbas. Entonces vamos a horarlo en la parrilla. Una parrilla bien brillante. ¿Y la brocheta de tomate también va a la parrilla? Sí, 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 sí. Es un detalle, un acompañamiento. Fácil, rápido. Y lo vamos a servir con una salsa verde, con una salsa verde de menta. Tengo cebollín, ají verde, ajo. De nuevo, para suavizar. Tenemos hojas de perejil en partes, hojas de menta. Aquí tenemos un vinagre de manzana, que es más suave para el vino. Y un poco de aceite para la emulsión, para tener una salsa bien emocionada. Y miel, ¿qué más que mejor que miel? Sal para resaltar los sabores. Y se hace un puri. Perfecto. Bueno, esas brochetas están listas, el cordebo está bien en medio. Salen todos los aromas ahora al romero y a las hierbas. Aquí tenemos la salsa verde. Bueno, aquí tenemos nuestras brochetas de cordebo. Un plato perfecto para nuestros hijas. Espero. Yo creo que teníamos un desafío y se está cumpliendo. Ojalá. Vamos a ver. Muchas gracias y salud. Salud. Hola, Kuti. Muy bien. Vamos a ver. Gracias. Gracias.